Ok, tal vez se preguntarán quién es Roy Torres, bueno, para toda la gente que haya nacido entre los años 90 o incluso 80s, posiblemente lo recordarán. La cuestión es que si colocan Roy Torres en Google, aparece una oleada de preguntas sobre su muerte. No es la primera vez que se corre el rumor de que algún ídolo o simidolo de la TV infantil ha muerto, pero en este caso parece ser cierto. Según este rumor, no desmentido por los años, Roy Torres habría muerto el 24 de febrero de 2008 a los 32 años, pero al parecer se comenzó a hacer público hace menos tiempo. Las versiones sobre su muerte naturalmente son muchas y muy variadas, pero lo que suena con más fuerza es que el pobre Roy falleció por sobredosis de medicamentos. Un dato que se suma y también desconocía es que el joven tenía una hija de 2 años que murió un tiempo antes y todos señalan que esto podría haber sido el detonante, ya que debido a una fuerte depresión causada por la muerte de su hija empieza a un consumo indiscriminado de pastillas antidepresivas. Consecuencia de esto es abandonado por su mujer y en noviembre de 2007 es internado por sus familiares en un centro de rehabilitación. Dos semanas después se escapa y es encontrado en las afueras de su país y fallece el 24 de febrero de 2008 debido a una sobredosis de medicamentos antidepresivos. Cabe aclarar que esto no es un hecho confirmado, sin embargo también se dice que falleció de un ataque al corazón y es difícil de creer y sobre todo de asimilar, pues era una persona muy joven, pero como ustedes saben la incidencia de infartos en jóvenes cada vez es mayor y mientras más joven es un infarto es más fulminante. Bueno, queramos o no, esta es la historia que mucha gente cree y es la más posible, además está confirmada por muchas páginas, institutos e incluso familiares apegados a Rui Torres. Pero algo si debemos de estar seguros, Rui fue uno de los mejores conductores de Art Attack y nos dejó muchas enseñanzas.